Y lo que nosotros estamos recomendando es que haya austeridad en todos los gobiernos. Ahí tengo para firma y que se publique la reforma en donde los gobiernos estatales no pueden ser limitados en sus gastos de publicidad. Y estoy pensando si la firmo, si firmo la reforma para publicarse. Porque hay muchos gobiernos que destinan demasiado presupuesto público a la publicidad. Vi el proyecto de publicación y no lo quise firmar. Dije, lo voy a pensar. Quiero hablar sobre este asunto con el secretario de Gobernación, con el secretario de Finanzas. Porque no es un asunto nuestro, de la federación. Me refiero a que tenga que ver con el gasto de publicidad del gobierno federal. También estoy consciente de que los gobiernos estatales son autónomos, son soberanos. Por eso lo quiero tomar en cuenta. Pero que yo publique una reforma en donde no hay límites para el gasto en publicidad. Porque también eso lleva al endeudamiento de los gobiernos estatales. Porque es mucho dinero el que se destina al gasto de publicidad. Mucho, mucho, mucho dinero. Bueno, hay estados en donde se puede pasar de mil millones. Y cuando hay elecciones, en vísperas, hacen su agosto. Tienen el control de todos los medios. No hay cuestionamiento en los estados a los gobernadores. Porque tienen convenios de publicidad con todos. Pero ¿cuánto cuesta eso? No estoy diciendo que desaparezca el financiamiento para la publicidad. Pero que tenga un límite. Lo que quiero es revisar lo que se autorizó en el Congreso. Y no quiero caer en una contradicción. De que estamos hablando de austeridad republicana. Como decía Díaz Mirón, nadie tiene derecho a lo superfluo. Mientras existan seres humanos que carecen de lo indispensable. De lo indispensable. Indispensable. Indispensable.